Después de 20 años, después de 20 años o más, una directiva de la sección 16, y diría yo que de Jalisco, pero lo voy a dejar en la sección 16, una directiva, la nuestra, por primera vez en 20 años o más, hicimos visible el calendario escolar, porque durante 20 años le fueron incorporando cada ciclo escolar días y días y días, y nosotros como directiva lo dijimos hace un año y lo reiteramos ahora. Nosotros consideramos que el calendario escolar no debe de ser un calendario tan alargado como el que tenemos. Y nuevamente, por oficio, estamos solicitando al secretario de Educación que considere nuestros planteamientos. Hacemos una exposición de varios puntos. Uno de ellos, con mucha claridad, el calendario escolar 2023-2024 dice que son 190 días. Y no es cierto. Cuando nosotros contamos, como se observa, son nueve días en agosto, son 21 en septiembre, y así hasta sumar 212 días laborales. Y además, si uno considera todos estos días y lo que es el receso escolar, sucede que nuestro calendario se compone de 11 meses. Y en la gran mayoría de los países que consultamos, alrededor de nueve meses es lo que comprende un calendario escolar. Además, también en el documento que entregamos al secretario, establecemos o exponemos que en otras regiones del mundo, y comparando los días de vacaciones que se dan, México es uno de los países donde menos días de vacaciones se les da a los trabajadores de la educación. Y como directiva seccional, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros consideramos no solamente el tema de la ola del calor, que sí nos está pegando y nos está pegando fuerte. Nuestro argumento es que nuestros alumnos, cuando están cansados mental y físicamente, ya no aprenden. Y cuando a nuestros alumnos se les obliga a ir a la escuela por tanto tiempo, ya cuando va terminando el ciclo escolar, ya nuestros alumnos ya se ven cansados, ya están cansados mental y físicamente. Ya el proceso educativo no se da de la misma manera que si les diéramos el espacio, que además por derecho tienen. Y ya hablo primero de los alumnos, porque eso es lo que nosotros observamos todos los días en las aulas y en las escuelas. Pero además, con la claridad y el objeto de ser de este sindicato, cuando una maestra o un maestro está cansado mental y físicamente, ya no puede dar resultados o no puede dar los mejores resultados profesionales. Y también eso lo estamos comentando en nuestro documento, documento que firman los dos secretarios, los dos secretarios generales, el secretario general de la sección 16 y el secretario general de la sección 47. Un servidor y mi amigo Iván Ilus. Les leo textualmente lo que pedimos después de hacer estas exposiciones que acabo ahorita de sintetizar. Nosotros en este documento lo concluimos de esta forma. Por lo anterior, con el propósito de garantizar el servicio educativo, la integridad en la salud física y mental de los alumnos y las condiciones de trabajo básicas y humanas en las que se debe desempeñar las y los trabajadores de la educación en Jalisco, solicitamos remodelación para adecuar las aulas de Jalisco mediante la instalación de aires acondicionados o sistemas similares que ofrezcan condiciones básicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y se protejan los alumnos y alumnas y a las y los trabajadores de la educación de las altas temperaturas. Se garantice, como segundo punto, se garantice la integridad y la salud de niñas y niños y adolescentes, además, por supuesto, además de las y los trabajadores de la educación, previendo disposiciones oficiales que eviten ponerlos en riesgo ante las olas de calor. Punto número tres. Ajuste al calendario escolar 2023-2024 para que se concluyan las actividades de los alumnos al 30 de junio del 2024 a efecto de garantizar la integridad y salud de los estudiantes. Punto cuatro y último. Se reorganicen las actividades de fin de ciclo escolar para docentes y directivos y se concluya el 5 de julio del 2024 con el propósito de garantizar su integridad física, mental y se ofrezca el descanso necesario para mejorar en el desempeño profesional y brindar resultados educativos en favor de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Sí sabemos, por supuesto que sabemos que el calendario escolar es un documento oficial que pasa por un proceso legal, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación y que no tiene posibilidades amplias para que en un estado se pueda modificar. Sin embargo, no es una, son dos, son tres, son cuatro, son cinco y más estados ya donde los medios de comunicación han dado cuenta de que sí se puede y de que sí están haciendo modificaciones en los estados para garantizar la integridad de nuestros alumnos y para garantizar la integridad y la salud de nuestras compañeras y compañeros. Como directiva seccional, como directiva de la sección 16 del CENTE, lo dijimos hace un año y hoy lo ratificamos, que nos expliquen por qué un calendario escolar tiene que ser tan largo y que nos den argumentos que nos puedan mostrar que un calendario tan largo favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje y que un calendario tan largo nos puede dar mejores resultados educativos. La experiencia que tenemos nosotros, los que estamos hoy aquí presentes y los que están allá con ustedes en las 18 regiones, donde están ustedes en las 18 regiones del estado, sabemos que un calendario tan amplio no mejora la educación, que un calendario tan ampliado afecta, afecta a nuestras maestras y afecta a nuestros maestros. Esperemos y esperemos una respuesta favorable por parte del secretario de Educación, que es una persona sensible. Él, en los momentos que hemos tocado este tema, él, por supuesto, coincide en mucho de lo que aquí planteamos y espero que encuentre la forma legal y administrativa que permita también en Jalisco mejorar nuestras condiciones generales de trabajo y favorecer a nuestros alumnos y a nuestros alumnos. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.